Hoy en la, que esperamos en la final, ya se va la caravana de Puerto Alegre, yo continuo a la cadena de Chepetele, de la mano de Puget, hoy en la, que esperamos en la final, ya se va la caravana de Puerto Alegre, yo continuo a la cadena de Chepetele, de la mano de Puget, hoy en la, que esperamos en la final, ya se va la caravana de Puerto Alegre, yo continuo a la cadena de Chepetele, de la mano de Puget, hoy en la, que esperamos en la final, ya se va la caravana de Puerto Alegre, yo continuo a la cadena de Chepetele, de la mano de Puget, hoy en la, que esperamos en la final, ya se va la caravana de Chepetele, de la mano de Puget, hoy en la, que esperamos 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 en la, No voy a alentar, yo nací a China, en mi enfermedad, no quiero ni quiero, no voy a cambiar. Yo soy el líder, el líder de corazón, aunque ganes aunque pierdas, aunque no salgas campeón. A todos lados, a ti me lo voy a ver, porque no llevo en el alma, porque no llevo en la muerte. Cuando yo me muera, y vengo a jugar, y yo del cielo, no voy a alentar, yo nací a China, en mi enfermedad, no puedo ni quiero, no voy a cambiar. Era mi campeón, y ya, la que yo mando a parte, que cruzó los siete bares. Era mi campeón, y todo lo que yo viví, todo lo que yo dejé, por seguir a todas partes, nadie lo puede tener. Porque vos sos una pasión, que llevo en mi corazón, y por eso yo tengo de la vida. No voy a alentar, no me importa si ganar, no me importa si duele, vos abuelo, millonario, ¿dónde que se te pare? Tocando, chamus, se va, la mentira se acabó, olvidarte la vivienda, porque sos puto y cabrón. Tocando, chamus, se va, la mentira se acabó, y ya, la mentira se acabó, y ya, la mentira se acabó, y ya, la mentira se acabó. Tocando, chamus, se va, la mentira se acabó, y ya, la mentira se acabó, y ya, la mentira se acabó. No me importa sin ganar, no me importa sin perder, con la huevo millonario dolente siempre estaré. Con la noche a tu llevar, la mentira se ha acabado, con la tira de la vivienda porque son un cortador. Borracho, siempre voy a encontrarlo. ¡Vamos a ver a mi chonador! ¡Vamos a ver a mi campeón! ¡Gracias! 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 En la vida de Mendoza, no brindes a ni campeones, pero te faltaba ver, no ganas la libertad de hoy, se lo le quitamos a la mamá y a toda la policía, se lo le quitamos a la mamá y a toda la policía, se lo le quitamos a la guerra, no te olvidas de la vida. En la vida de Mendoza, no te olvidas de la policía, se lo quitamos a 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 la policía ¡Gracias!